Para despertar el interés por las elecciones en los niños, este domingo 29 de abril se realizará la consulta infantil del IFE a nivel nacional con un tema fundamental, la opinión de los menores en la violencia. Vamos midiendo que tanto impacta la vida cotidiana en estas condiciones en los niños, en las niñas y que tengamos una expresión objetivamente manifestada en un instrumento, en este caso en la consulta, para poder trabajar los temas con las instituciones del Estado mexicano. A nivel nacional se esperan más de 4 millones de niños, con preguntas que muestren el sentido de pertenencia y la visión de los menores en el México que les rodea. ¡Gracias!